En la Copa América 20-24, hoy, México contra Jamaica, a las 8.07 Centro 5 Pacífico, por Univision y TUDN. En TUDN, vivimos tu pasión. Venga, ¿están listos? ¡Listo! ¡Foto! A ver cómo quedó. ¿Cómo quedó la foto, eh? Vamos a ver. Acá ya está listo. ¿Y quién es? ¡Ah! ¡Está acá atrás! No se preocupen, no se preocupen. Yo lo elimino. Yo lo quito. Ahora sí, estamos listos. ¡Muy bien! Fútbol Central es presentado por Samsung Galaxy S24 Ultra. Abrimos el telón de esta jornada 2. Prácticamente es el grupo B de toda la Copa América Comebol 2024. Desde Santa Clara, Ecuador, se estará enfrentando a Venezuela en un partido súper parejo que podría dar a uno de los candidatos a avanzar en esta fase de grupos. Estamos ahí en el área de la Bahía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en otra jornada espectacular de la Comebol Copa América 2024 con la pasión a flor de pie. Los ecuatorianos y los ecuatorianos que vienen de una eliminatoria buena en la Comebol, que vienen ilusionados quizás con sus mejores plantillas en los últimos años. Este Ecuador que ilusiona y que trae también al jugador más caro que ha salido de Sudamérica, a Moisés Caicedo, el que juega en el Chelsea. Así más de 100 millones de euros, costó este jugador de 23 años, mediocampista, estrella de Ecuador. Así que póngale el ojo, sí, póngale atención a lo que trae Ecuador. Y por otro lado la Vinotinto, que está mejor que nunca. Una Vinotinto que se ilusiona con llegar a su primera Copa del Mundo en el 2026. De la mano de su gente, ahí está Soteldo. También Salomón Rondón, que viene de tener una temporada sensacional con los tosos del Pachuca, siendo campeón de la CONCACAF Champions League. Bienvenidos a Fútbol Central, presentado por Samsung Galaxy S24 por Ultra. Les saluda Lindsey Cassinelli. Qué bueno que nos acompaña hoy. Realmente tenemos una jornada sensacional porque juegan cuatro de los nuestros a través de nuestras pantallas. Todo es a través de Univision.